López Murphy, ayer habló de usted Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, y dijo que lo invitaría a sumarse a Cambiemos, ¿no? Tengamos en cuenta que Cambiemos está también debatiendo su propia interna a futuro. ¿Usted se sumaría? Mire, yo he dicho que creo que el 21 es un turno de competencia y el 23 es un turno de convergencia. Es decir, yo creo que hay que armar una gran coalición republicana para cambiar este gobierno por las razones que yo acabo de explicar. Yo tengo muy buena relación con Rogelio Frigerio, como con muchos dirigentes de la oposición, y trato de mantener el mejor diálogo posible. Me reitero en lo que he dicho, o sea, yo creo que este es un turno de competencia, de poder mostrar los matices, es una elección por distrito, es una elección de legisladores. Ahora, en algunas provincias es posible que el nivel de organización nuestro no alcance a poder, digamos, fructificar. Y yo reconozco que la situación de Entre Ríos, con 20 años de gobierno de este signo, del signo del gobierno nacional, han sido muy malos y me parece lógico que Rogelio Frigerio esté tratando de ampliar la coalición que lo acompaña lo más posible. Me parece que es vital para la oposición mantener una buena relación entre sí, y yo tengo una buena relación con toda la dirigencia opositora. Creo, de todas maneras, que en el caso de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, es el turno de la competencia. En Entre Ríos se verá, es más compleja la situación y es más complejo el nivel institucional de desarrollo de nuestras propias fuerzas. Usted se siente más cerca.